Esta Semana Santa Choachí, Cundinamarca los espera, con la exposición del Viacrucis Mecánico más grande de Colombia. Trece estaciones de la pasión y muerte de Jesucristo, veinte escenas mecánicas de las tradiciones y costumbres del oriente de Cundinamarca. Vea este Viacrucis Mecánico en el Salón Parroquial de Choachí, Cundinamarca. Exposición del 28 de marzo, Domingo de Ramos, al 11 de abril de 2010. ¡Suscríbete al canal! Indígena Chihuachí, nuestro cerro de la luna, del oriente eres la reina, bonita como ninguna. Entre paisajes de calma, el río blanco te baña, bajo la bruma de ensueño, que nace de tus montañas. Fueron Antonio Bermúdez, con Ignacio Pescador, los egregios fundadores, de tu bella población. En tus noches de romance, canta alegre el corazón. Y luce alegre y radiante, tu fuente multicolor. Chihuachí, Chihuachí, tierra de amor y paisajes. Chihuachí, Chihuachí, con gente nobles y amables. Chihuachí, 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 con gente nobles y amables. Disfrutan los visitantes, tus frescas aguas termales. Disfrutan los visitantes, tus frescas aguas termales. Chihuachí, Chihuachí, nuestro cerro de la luna, del oriente eres la reina, bonita como ninguna. Chihuachí, San Miguel de Chihuachí, tierra de amor y paisajes. Que en tus campos y veredas, la cosecha nunca tarde. Y nuestra Virgen Morena, con su amor siempre nos guarde. El más hermoso jardín, de frescas flores chiguanas. Engalanan Choachí, alegrando tus mañanas. En tus noches de romance, canta alegre el corazón. Y luce alegre y radiante.